Concha de la lora, intro equivocada. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Somos Sonic y Sukiumi, y juntos haremos este video en el cual explicaremos una teoría de Dragon Ball Super que surgió a partir del episodio 57 a partir de las quejas de varios usuarios con las inconsistencias de los niveles. El propósito de este video es solo dar nuestro punto de vista y explicar de una mejor manera lo que pasó en este episodio, así como darles un poco de información sobre la serie y su avance. Sin más por decir, comencemos. Vamos con el primer punto a destacar. El Super Saiyajin Dios Rojo. Lo que nos consternó de esta transformación es su poco cambio con respecto a la forma base e incluso la disminución de la masa muscular del individuo en cuestión. ¿Por qué se diseñó así? No tenía una razón de ser. Hasta ahora, nuestra primera base sustenta que los dioses no son tan poderosos como dicen ser. Sí, destruyen el universo si quieren, si eso lo entendemos pero primero escuchen. En la película La Batalla de los Dioses, Bills mencionó que el poder es solo un aspecto superficial y no un atributo de un dios. Esto nos puede indicar que el ki de los mortales, por obvias razones, no es el mismo que el un dios. Ahora bien, si Kibito es un dios, ¿por qué Majin Buu lo pudo casi matar, pero con Bills no? La respuesta yace en cierta medida en su nivel de poder. El ki divino es mucho más agresivo que el ki normal. Un Super Saiyajin 2 en su máximo, puede hacer volar un sistema solar como vimos con Cell Super Perfecto, pero con Bills una pequeña rabieta una galaxia puede ser destruida. Esto nos da a entender eso, que el ki de los dioses es mucho más agresivo y destructivo que el de un mortal, mas no es más poderoso como tal. Si tenemos en cuenta eso, entonces eso explicaría la masa muscular de Goku en esa forma. No ha entrenado en su totalidad el ki divino. La primera vez que lo usó se vería así, porque su cuerpo no ha sido entrenado con aquel tipo de ki. A lo mejor me reputan diciendo el físico del dios azul. Pero ahí es una mezcla del ki divino con el ki normal, haciendo una versión estable, menos radica y más eficiente del ki divino, pero el dios azul es básicamente un Super Saiyajin ordinario con el ki divino diluido en el ki normal. Mientras que el dios rojo es el ki divino en su máxima expresión, aunque por obvias razones el dios azul es más fuerte, o de lo contrario Goku y Vegeta no lo usarían. ¿Cómo podemos confirmar esto? Podemos usar como base a Trunks en el anime o a Goku contra Hit, específicamente en el manga. Pasando a la pelea de Goku contra Hit, este uso de una manera eficiente el ki normal, el ki divino y la mezcla entre ambos para lograr una precisión, fuerza y ataque admirables. La cuestión aquí es que Hit es un simple mortal que venció a dos Super Saiyajin dios, con lo cual nos puede dar a entender que los dioses pueden no ser tan fuertes como se piensa. Freezer en su reciente película y arco, mató a Vegeta con una destrucción planetaria, algo que con cualquiera que tenga 9000 de poder puede hacer. Freezer era todo un prolijo en controlar el ki divino, pero lamentablemente su arrogancia lo volvió mucho más débil de lo que pudo ser, permitiendo a un Goku Super Saiyajin ordinario vencerlo en su momento. En la película, incluso Freezer deliberadamente usó ese ki divino que aprendió con Villas para crear su forma, Golden Fredorcio la concha de su m***, para poder combatir a un Super Saiyajin azul. Es básicamente su forma final pero con ki divino incrementado. Trunks en el anime admitió no poder sentir el ki de Vegeta, mas sin embargo, sintió una gran presión. El ki divino, al ser bastante agresivo, genera una presión, algo similar como lo que se ve en Blitz con la energía espiritual. Teniendo en cuenta estos datos. Un Super Saiyajin dios azul es igual de fuerte que un Super Saiyajin ordinario, pero la diferencia radica en el tipo de ki que usa. Ya que el ki divino tiene propiedades más destructivas y agresivas. En el anime y manga, si dos dioses de la destrucción apenas se enojan y ojo, apenas, se destruye todo a su alrededor. Lo que da otro punto a favor. El ki divino es mucho más agresivo, por lo cual potencializa más al individuo en sus estadísticas, pero su nivel de poder, en el caso del dios azul, se mantendría igual al Super Saiyajin ordinario, pero con propiedades destructivas y físicas incrementadas a niveles gigantescos. Lo que pasó con Black Zamasu en el episodio 57, usando esta teoría, es que ellos tuvieron un gran nivel de pelea, pero un Trunks Super Saiyajin 2 entrenado por Vegeta, puede hacerles frente debido a que el ki divino solo te hace más destructivo, no incrementa tu nivel de poder como tal. Esperamos la respuesta haya sido satisfactoria. Bueno gente esto ha sido todo por hoy, como siempre, la página de Facebook estará en la descripción y en nombre de Luis les agradecemos.